Dos policías y tres atacantes murieron en Jerusalén en un ataque con armas de fuego contra las fuerzas de seguridad. Ocurrió en la ciudad vieja cuando tres asaltantes árabe-israelíes abrieron fuego contra las unidades policiales cerca de la Puerta de los Leones. Tras los disparos, uno de los atacantes intentó escapar y entró en el patio de la explanada de las Mezquitas, donde fue tiroteado por los agentes. Los agresores llevaban dos ametralladoras Carl Gustav, cuchillos y una pistola. Tres policías heridos fueron trasladados a centros hospitalarios. Horas más tarde se confirmó la muerte de dos de ellos. El incidente se produjo en torno a las 7 de la mañana en el este ocupado de Jerusalén, tras lo que el área en la ciudad amurallada quedó clausurada, incluida la explanada de las Mezquitas. Estos sucesos se enmarcan en una ola de violencia que inició en octubre de 2015, en la que han muerto 265 palestinos, 44 israelíes y otras cuatro personas de varias nacionalidades.